Cuyo promedio de carreras limpias por cada 9 episodios es de 2.73. Sin embargo, ayer falló. Esta es la segunda salida para Rivero el sábado ante las Águilas del Zulia. Se fue sin decisión luego de lanzar 4 y 1 tercio, permitir 3 hits y 2 carreras, no dar boletos y ponchar a 2. Con Ubigo, la super app de delivery, compras y pagas como quieras, con o sin cupón. Ubigo, lo quieres, lo tienes, así que no bates de foul. Freddy hablaba de la paridad en esta división y podemos hablar que a excepción de los tiburones de la Guaira, toda la liga está pareja. Y quizás una de las razones tiene que ver con lo corto del tiempo de las prácticas, los peloteros quizás no están totalmente listos. El picheo en general normalmente toma su ritmo más rápido que los baqueadores, hemos visto poca ofensiva, todo esto se conjuga para esa paridad que vemos en el primer momento con todos los nombres que se ven en conjuntos como Lara y Magallana. Con el cambio allí, Poncha, Kate Gora, Raúl Rivero para el primer out. Turón de Ponches ingresa a sellatuparley.com, donde compartimos tu pasión. Vemos el picheo como segundo al final para engañar completamente y hacer deslucir a Kate Gora. A batear ahora a Ezequiel Carrera, que llega con la garantía de ser el bateador del inning, como la garantía que ofrece DACA en todos sus productos. DACA, 35 años, dándole las mejores marcas a Venezuela. Con respecto a lo que decías, Iván, el poco tiempo de preparación que tuvieron los equipos para esta campaña, llama igualmente la atención lo hecho por los bravos de Margarita, que fue el equipo que menos practicó, que podemos casi decir sin exagerar que no practicó en realidad. Un día antes, ¿no? Uno o dos días. Empezaron las prácticas un día antes, llegaron las pruebas del COVID-19 y no pudieron practicar. A pesar de eso, Margarita tiene el mismo récord que sus compañeros de división. A Raúl Rivero hay que atacarlo rápido, que es lo que ha estado haciendo Gota y Carrera, los dos primeros bateadores del Magallanes. porque, de lo contrario, normalmente se va a poner por encima en la cuenta, porque es un lanzador que constantemente está atacando la zona de strike y cuando no está sobre la zona de strike, está cerca. Una de sus características, que también es una facultad, Freddy, Iván y amigos de IBC, es lanzar bajito, ser consistente con los picheos en las rodillas o allí en esa zona. Una bola de strike para Carlos Pérez, tercer bate y receptor. De Carlos Pérez se espera más a la ofensiva. No ha arrancado.